¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos con Kingdom Hearts, Chains of Memories Estamos en Hollow Bastion, vamos a continuar con la historia de la Bella y la Bestia En teoría, Maléfica ha secuestrado a Bella Aunque no se veía muy descontenta con su rapto Y tampoco le pidió ayuda a Bestia, por lo que nos quedamos un poquito O vale, si te quieres ir, pues te vas y no vuelves Pero hay algo, aquí ocurre algo Aquí hay algo oculto porque nadie se quiere ir con Maléfica A no ser que sea malo, o a no ser que sea Riku Que todavía no sé si es bueno o malo Vale, de igual ¿A qué estás esperando? ¡Llámale! No, déjale que las... no... Dimes Entonces haré que grites El muy tonto vendrá corriendo nada más oír tus gritos ¡Jamás! ¡Basta! Bueno, casi, acierto Bestia no es el único al que tendrás que derrotar Largo, chico, aquí no pintas nada A no ser claro que quieras unirte al grit... al grit río Sí, es perfecto Cuando ese bruto oiga tus alaridos de terror caerá en mis manos No te molestes ¡Bam! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No, no debes Te dije que te fueras de aquí Mi príncipe, déjame en paz No quiero volver a verte nunca más Bella ¿Qué cosas más...? ¡Che, qué cosas más horrible! Muy bien Si eso es lo que sientes, te entiendo Mi horrible aspecto es el castigo por ser incapaz de amar Transformado en un monstruo odiado por todos Me volví más egoísta aún, pero... Te conocí a ti, bella Eres la única persona que me aceptó Poco a poco Encendiste mi frío e insensible corazón Aquellos recuerdos juntos son lo que más quiero Nunca los olvidaré Así que, lo siento, pero no puedo dejarte aquí Aunque me odies Es mi último acto de egoísmo ¡Oh, bestia! ¡Qué bonito! Y le he como comido la música cuando ofrece esta Vaya, vaya Nunca imaginé que tanta fealdad ocultase un corazón tan amable Esto se merece un cambio de planes, bestia Me quedo con tu corazón El de bella ¡No, bestia! ¡Oh, pobrecito! El sacrificio Adiós al cambio de planes Me quedo con el tuyo, bella Al parecer sus frías palabras ocultaban sus sentimientos ¡Ja, ja, ja! Te ya te amaba, bestia Ya te ama, bestia Es que te dije amaba porque está muerta en teoría, ¿no? Un corazón Noto como le brilla el corazón ¡Malvada! ¡Libera el corazón! Sí, gritaco ¿Dónde está? Ha ido por ahí Es por donde han huido las sombras ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis vosotros aquí? No hay tiempo Tenemos... No puedo imitar la donna No puedo hablar con él No hay tiempo Tenemos que ir tras ella ahora mismo Me ayudaríais Claro, basta con oírte para querer ayudarte A mí se me saltan las lágrimas Vamos a rescatar a bella Eso Llave de reparación Perfecto Bueno, pues el sacrificio De nuestra querida bella No caerá en mano Vamos a... ¡Eh, chiquitín! ¡Relax! ¡Uh! ¿Y este sitio? ¿Este sitio? ¿Ahora debería aparecer en la tienda? ¿No? Sí ¿Dónde cojones estoy? Ya me habéis mandado tres mapas para atrás ¡La madre que os parió! ¡Estoy al principio! ¡Really! ¡Oh, my goodness! Bueno, vale De acuerdo Pues a subir ¡Really! Toca dar una buena pateada Vale, tengo que subir Derecha, derecha Y arriba ¡Go, go, go! Venga Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- creo que no no ese no era precisamente uno no fácil da igual no importa se correré hasta la siguiente puerta y ya está sólo debería haber una si sólo hay una tengo este sitio para formar luego si quiero así que no problem puedo abrir con cualquiera verdad pues abro un 2 tiene que ser un 0 pues este mismo 0 y rock and roll y ahora sí supongo que llegará el gran combate o no es impresionante que hayas llegado hasta aquí con bestia como premio te diré por qué bella te rechazo mi magia negra requiere corazones bellos bella era perfecta en el fondo de su corazón su amor por tierra lucía como el sol pero adivinó mis pero adivinó mis planes al negar su amor por ti y posó su corazón fuera de mi alcance pero me salvó me protegió no puedo ocultar lo que sentía realmente ya basta libera su corazón ya si no bruja no me provoques no ves porque te digo todo esto crees que es bondad lo hice para disipar tus dudas ahora tu corazón rebosa de amor por bella tu corazón también será mío monstruo no lo permitiré o no lo permitiré no sé quién lo ha dicho osas desafiarme pobre iluso oh my god pero no es el dragón vale ok she's not ya sí sí que es el dragón oh socorro oh dios mío ok vale un 8 yo voy a probar a darle cañita oh really wow that was new porque tengo porque tengo cartas aquí no porque he pillado un corazón un de hielo what ok me acabo de quedar helado no sé qué ha pasado con mi combo se me ha ido la olla tío pero por completo además vale se acabo de ver una carta que se ha ido escondida pero espero que no haya sido oh este tiene que haber esquivado eso verdad aaa me he puesto nervioso me he puesto nervioso me he puesto nervioso cura fuerte uh eh pues nada voy a tirar esto no sirve para nada ahora un dumbo que no me sirve para nada un stun vale le he metido una hostia a ver si puedo stunearle aunque está muy arriba vale ya le he aturdido aaa no sé un dumbo no un dumbo no sé aaa aaa socorro me estoy poniendo nervioso esto no va a servir para nada voy a intentar en serio me estás haciendo car break de un 8 muere vale si le hace daño el fuego ok me acabo de quedar flipadísimo esto servirá oh velo y tiene un 2 jajaja voy a sacar esto madre mía la que estoy liando vale un 6 ok voy a esperar un momento Mickey échame una manita por favor que es eso que es eso que es eso ah espera oh que bueno oh 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 justo a tiempo hostio corro vale voy a cortarle vale ah es que me falta un Cloud porque me falta un Cloud ah me faltaba de antes claro no 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 el dumbo lo tengo entero voy a intentar atordirle no tengo ya para atordirle voy a morir por las llamas aaa la cura la cura la cura dos curitas No, mal Buah Voy a morir aquí Si hago Dumbo, le corto el... Sí Y de paso no me hace daño Vamos Dumbo, dale caña No, puede ser Buah, que puta locura Tío, no sé por qué me he vuelto loco en el combate O sea, he perdido ahí una carta Esa carta me descompuso todo Porque me rompió dos combos Terrible, a ver, espera un momento Sí, tengo los tres Clouds ahí No sé qué pasó, pero hubo un Cloud que no enganché bien Y se me pasó, o sea Estaba aquí Hice el combo a partir de aquí Cogí a este, a este y el este No sé, luego lo miraré en el vídeo No sé qué cojones, eh, da igual Vale, vamos a volver a intentarlo Sí, no, sí, la baraja está bien El problema ha sido yo, que lo he enganchado mal Vale, ok Y cuando salga Mickey irá a cogerlo Porque es que ese fuego es horrible Es infernal Sí, 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 esto ya, que sí Que eres un dragón y que me vas a matar Vale Eso es lo único que me interesa ahora mismo Ah, no, vale, ok, ok, ok Joder, el dragónaco Es que creo, en el otro Kingdom Hearts Pues aún puedes corretear y moverte con más facilidad Pero es que aquí tengo que estar pensando en las cartas Que tengo que usar Ah, fue porque... Ah, lo entiendo ahora, vale Vale Ahora en stun Vena No sé si la he aturdido, creo que no Mickey, Mickey Bien, he pillado Mickey Espera Puedo pillar No, debió haberme subido No, oh, shit Uh-huh No ¿Por qué? Uh-huh Donald ¿Otro Donald? No, Mickey Una curita Donald No, este Donald era un poco flojo Donald Bien Una curita Beautiful Uh-huh Espera un momento, ah vale, me pudo, ok Ok Oh, bestia Oh, tengo un problema Oh, me estoy haciendo daño, que putada Vamos allá, Dumbo Cuidado por la cara, supongo que es lo que... Bien Hostia Miki, lo voy a necesitar, eh, ahí está No puede ser Muere Sí Vale, vale, vale Nice Como se nota cuando andres al combate en frío, tío, que te lias ahí con las cartas, no sabes que hace el boss, tienes que estar pendiente de lo que hace él, de las cartas que tienes tú, del combo, Dios mío este juego Dragón Malefica Nice We got the dragon Groovy 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 Y ahora qué El corazón Tadá, tada Tadá Groovy Y ahora qué Tadá, tada Tadá, tada Tadá 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 no puedo no puedo no puedo no puedo cuesta un montón el puerto vale y eso ha sido la historia de la bella y la bestia en y ahora tocaría un guardado y un combate contra rico no sé si estará rico dispuesto a que le dé otra paliza bueno también me ha dejado a él todo hay que decirlo pero bueno vamos a guardar aquí por si acaso no quiero me crashe ahora el juego y no quiero repetir otra vez el combate contra maléfica y ¿Quién eres? ¿Quién eres? yo soy Vexen yo he llegado a recopilar tu renta, Sora una renta? ¿Sora? ¿Tienes algo a este hombre? vamos, por supuesto que no oh, pero tú tienes tú me dices por reunirte con tu vecino tu amigo no 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 Hmm... ¡Beautiful! LET'S DANCE! ¡Se ha curado! ¿What? ¡Te gano! ¿Un cero? ¿No? ¡Se cura! Ok, se cura con el viento ¡Cojonudo! Un curito Donald ¡Vale! ¡Wuffy! ¡Dale caña! ¡Oh shit! ¡Ah fuck! ¡No puede ser! ¡Hostia tío! ¡Que cagada! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que cagada! ¡Que cagada! ¡A ver! ¡La caña! ¡Que cagada! ¡A ver! ¡Que cagada! Ok, ok, no, no, voy a hacer una cosa, voy a cambiar a número 2. Solo tengo que hacer cambios mínimos, realmente. Este tornado y este tornado tengo que sacarlos, son lo principal. Y estoy por poner... La verdad es que esto le hizo bastante daño, y no podía evitarlo. 6 y del 6, 7, 8. Voy a probar a poner más de esos. Porque la verdad es que está muy bien. Si le sigo metiendo esos combos, lo que pasa es que... Bueno, luego pues seguiría teniendo espadas. Vale, vale, 6, 6. Tengo otro 6 aquí, ¿cuál es mejor? Este es mejor. Y otro 6, bueno, realmente debería pillar los más bajos. Las otras cartas son las que tendrían que ser las fuertes, pero bueno. Y 9, estoy por cambiar las 9 que tengo aquí. Voy a mover estos 9 para acá. Bueno, este 9 es un premium. Déjalo aquí. Espera. Si no tengo otro 9, no me vale. Bueno, sí me vale, pero... Ah, sí tengo otro 9. Perfecto. Vale. Planificando estrategia. Cambiando estrategia. También tengo que utilizar más esto. No lo he utilizado en todo el combate. Sí, ahora que voy a usar más espadas me va a cundir bastante ese tío. Vale, vamos a mover estas de aquí. 9, 9, 9, 9. Bueno, espera, no, 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 espera. El combo era a 6, 7, 8. Joder, estoy en la inopia. No, 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 no. Sorry, 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 sorry. My fault. My fault. Vale. Hay suficientes 7, espero que sí. ¿Cómo va esa espada? Muy guapina. 8, 7. Vale, y... 8 por aquí. Uf, se me va de las manos. Bueno, un combo lo tengo que quitar y ya está. Claro, estoy reemplazando 2 combos por 1. Y eso es normal, que se me vaya de las manos. Vale, pues ahora... Sigo sin tener sitio. Ok. Houston. Es que alguna de estas cartas son caras de cojones. 30, 32, 34. Esta 7 es 32. Bueno, los 7 tampoco están... Son todos más o menos igual. Pues son todos que somos lo mismo. Pero mira, este 8, por ejemplo, también cuesta menos. También menos potencia, supongo. Esa es la cuestión. Ok. No está mal lo que está haciendo. Cloud. Y tampoco tendría sitio para poner algo más aquí. Estoy por quitar el combo de 9. Poner otra carta extra. Los rayos, ¿qué tal le estaban haciendo daño? Es que el rayo aquí no me va a cundir demasiado el daño en área. El fuego sí que estaba bien, ¿eh? El fuego sí que le estaba haciendo un buen daño. Podríamos dejarlo. Vale, las curas estaban bien. Lo único... Tengo alguna cura más fuerte que un... No. Es un 7 el máximo. Bueno, tendría que conseguir algo más fuerte. ¿No? 7 solo. Bueno, es lo que hay. No estuvo mal el combo para reiniciar todas las cartas. Estuvo bastante bien. Me sirvió bastante. Fue rentabilísimo. Quieras que no. O sea, después de meterle este combo... Vale, que es el de darle muchos golpes. ¡Bam, bam, bam, bam! Con la Y. Le aturdo. Bueno, este debería ser el último combo realmente. Voy a mover este arriba. Para hacerle esto seguido. A saco. En plan ametralladora. Irle jodiendo sus combos también. Vale, este aquí es un combo bastante fuerte. Le hago un buen daño. Quizá hasta debería quitarlo. No lo sé, pero bueno. Lo último, el stun. Y después del stun... Bueno, debería ser lo último en las bolas de fuego. The last. Lo último en las bolas de fuego. Y luego estunearle. Y al estar aturdido, puedo tirar con tranquilidad esto. Esto o esto, según. Ya así se ha acabado este. O curarme en caso de necesitarlo. Y tener el cero listo para tal. Voy a ponerme otro cero porque estoy viendo que lo voy a necesitar. Porque vaya cabronazo. ¿Este me vale? Sí. Uh, justito. Vale. Dos puntitos me sobraron. Ok. Déjame guardar partida. No quiero, si muero, no quiero volver a mover la baraja entera. Vale. Y déjame guardar en otro. Por si acaso. Sombre precavido. Vale. Por dos. Vamos allá. A ver qué tal sale esto. Ahora tengo que acostumbrarme a la baraja. Porque ahora no sé dónde están las cosas. Es el problema. Pero bueno. Pero no es muy difícil. Realmente son todos los mismos combos. Repetidos. Vamos allá. Ojitos verdes. Joder, el tío de hielo. Un cero. No, debía hacer esto. Ahí me lo corto, vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¿Veis? No puede evitarlo. Eso es lo que mola. Oh, ¿lo he hecho mal? Ahora me lo corto, vale. Ah, y ese no lo pude cortar yo. Vale. Voy a meterle un buen bolazo de fuego. Curarme. Restaurar las cartas de fuerza. Vale. Vamos, vamos. Denegado. Por Goofy. Wow. Vale, ese combo que he puesto ahí, no sé por qué. No está saliendo. No sé ahora mismo por qué. Vale, ahora de atordirle. Voy a reiniciar. ¿Tú solo tienes eso? Restart. Yeah. Aquí vas. Con el poder. ¡Data! 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 ¿Y ahora qué? ¿Dónde vieron? ¡Ah! No puedo sentarte. Es que barro. Vale. 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 Ah, era un cero. Vale. Menos mal que no he tirado. ¡Super Goofy! Me lo corta, tío. Vale. No he cortado un cero con un combo de nubes. No he cortado un cero con un combo de nubes. Gracias. Vale. No he cortado a ti. toquealo. No me seas de un torrón, ahí está No Ah, f***, no me lo he visto Ah, f***, no tengo Vale Nah, eso es una f*** Yes Nice Vaya combate Joder Nivel de stress overnight 1000 Dos niveles tenía que haber subido ahí Dos niveles, por lo menos Dos As I expected You weren't one to die very easily As if I'd ever lose to you I wouldn't be so sure Did you even notice I was delving deep Into your memory as we fought And here Look what I found A card crafted from all the memories That are locked in the other side of your heart Y ahora sí hemos desbloqueado el último mundo Memories In the other side Has aprendido tieso Uh, freeze nervy enemies Oh, en área Ataquen a frozen enemy deals greater damage Shhh, ok Nice Twilight Town Groovy Twilight Town ¿Cuál era Twilight Town? Tengo un mal presentimiento, mejor que vayamos con cuidado No Yo creo que no Sabes... lo que necesitas hacer No tengo una idea, ¿verdad? Quizás podrías escribirlo para mí Vexel ha claramente cometido un acto de desgracia contra la organización Debes eliminar a Vexel No tomes eso de nuevo El enemigo de mi enemigo ¿Un cartón creado de recuerdos de la otra parte de tu corazón? Hmm, me cuento lo que hace Seguiremos de pronto Es el único que tenemos que dejar No hay otra manera de avanzar Esto es Kingdom Hearts Changes of Memories Se guardan en el slot Tengo que dejar esto guardado Más que guardado Y recuperar o rehacer, mejor dicho La baraja de cartas que tenía antes Porque la he tenido que descomponer entera para pelear contra este tío Así que nos vemos en el siguiente vídeo de Kingdom Hearts Alfa, corto y cierro Twilight Town